Vamos a escuchar, después ya de toda esta historia truculenta de lo que dijo, lo que no dijo, que pasó, que sí pasó, con todo este antecedente, como amanecimos este 30 de agosto, pues este fue el momento en el que Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, sale después de un cónclave de tres horas a decir que la candidata de unidad es Xochitl Calves. Que las encuestas no los favorecían y que el partido necesitaba unirse al frente para vencer al peor de todos los males, o sea, Moreno. Escuchen con atención las palabras de Alejandro Moreno Cárdenas, porque así es como Alejandro Moreno Cárdenas cavó su tumba, porque después de seis años de pluri, la neta, no creo que nadie se acuerde de él. Gracias. 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 Muy buenas noches, amigas y amigos de los medios de comunicación. Amigas y amigos, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Primero, muchas gracias por su paciencia, por su tiempo, pero ustedes saben que hoy la construcción de acuerdos y consensos por el país demanda todo el tiempo y hay que estar juntos siempre para resolver los grandes retos y los grandes desafíos que tiene México. Les agradecemos por su paciencia y por su tiempo y por estar aquí para poder informar al pueblo de México. Amigas y amigos de los medios de comunicación, muchas gracias por atender esta convocatoria en la que daré a conocer la postura del Partido Revolucionario Institucional respecto a las tareas del Frente Amplio por México. Tareas que son importantes, que tienen que ver con el futuro del país y con gran esfuerzo, con ese gran esfuerzo de muchas personas, de militantes, de equipos, de partidos políticos que integramos esta gran alianza, de la sociedad civil, de mujeres y hombres comprometidos con nuestro país, de más de dos millones de ciudadanos que han expresado su confianza a este ejercicio histórico en el que participamos partidos políticos y la sociedad civil. Y quiero decirlo y ponerlo en contexto, no es menor lo que el Frente Amplio por México ha hecho hasta este momento. Construimos un frente político con todas las de la ley, avalado no sólo por los partidos políticos que integramos la coalición Va por México, sino también por más de 500 organizaciones de la sociedad civil, en última instancia por todas las autoridades electorales. Lo hicimos como sabemos hacerlo quienes respetamos la ley en el marco jurídico apegado a nuestra responsabilidad. El Frente Amplio por México estableció una ruta de trabajo inédita. Incorporamos todas las herramientas conocidas para conocer la opinión y el sentir de sectores amplios de la ciudadanía. Sondeos, estudios de opinión, consultas directas, hicimos uso de las alternativas digitales para construir una plataforma de registro robusta, transparente, eficaz, eficiente, donde estuviera la participación, la convicción de las y los ciudadanos. Y principalmente propusimos un diálogo franco, abierto e informado entre las y los aspirantes para conocer sus ideas y contrastarlas entre ellas, dando así un valor significativo a la preparación, talento político, conocimiento y méritos de las mujeres y hombres que levantaron la mano para abanderar este gran esfuerzo. Han sido semanas de un intenso trabajo, de un trabajo que ha requerido tanto de la voluntad política y de buena disposición de los partidos políticos, a quienes reconozco desde aquí a Acción Nacional y al Partido de la Revolución Democrática, a Jesús Zambrano, a Marco Cortés, su disposición y su compromiso, pero sobre todo la invaluable participación, la incomparable participación ciudadana, punto que merece y que vale la pena hacer un gran énfasis, ya que este ejercicio novedoso para todas y todos tuvimos que superar muy rápido la curva de aprendizaje y es la notable participación ciudadana lo que ha hecho posible este gran proceso. Por ello, quiero reconocer la participación decidida, decisiva, profesional del Comité Organizador, un órgano ciudadano representativo cuyo seguimiento y vigilancia, capacidad técnica y organizativa han sido claves para garantizar imparcialidad y dar certeza a cada una de las etapas de este proceso. Nuestro mayor reconocimiento al Comité Organizador Mujeres y Hombres de la Sociedad Civil con la representación de los partidos políticos hemos llevado a cabo un extraordinario trabajo en este proceso y reconocer a quienes son parte de la la misión de observación, de acompañamiento electoral, porque han dado puntual seguimiento, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Este proceso, amigas y amigos, ha marcado sobre todo un punto, un punto claro de diferencia entre las llamadas corcholatas, porque en efecto, hay que decirlo, no somos iguales. Nosotros contamos con la participación ciudadana, no con acarreos ni uso ilegal de recursos públicos, como debieron hacerlo para tapizar de espectaculares todo el territorio nacional. Nosotros tenemos debate, nosotros tenemos idea, nosotros tenemos mujeres y hombres comprometidos que tienen la capacidad para llevar adelante la construcción del frente y para construir un mejor país. Por ello, los seis debates fueron fundamentales. Nos hablamos con todos los medios de comunicación, los apreciamos a todos ustedes y los respetamos. Todos y cada uno de los que estamos aquí, de las aspirantes y de todos los que forman el Frente Amplio, pueden platicar con ustedes, pueden dialogar con ustedes y por eso los respetamos y siempre, siempre los vamos a apoyar. Hemos hecho todo lo posible para que este proceso no solo sea una novedad, sino que se convierten los cimientos de una nueva forma de hacer política con los ciudadanos, como debe hacerlo cualquier democracia. Lo hemos hecho unidos y bien coordinados, algo que hoy reconocemos. Por ello, por ello llegamos a un punto en que el que dos mujeres, dos extraordinarias mujeres, Beatriz Paredes Rangel y Xochitl Galvez, políticas honorables, talentosas y de inagualable trayectoria política, disputan la posición de máxima responsabilidad en la construcción del Frente Amplio por México. Lo digo con mucho orgullo y convencido de que hablo a nombre de todas y de todos los priistas, porque nos hemos reunido en todos los rincones del país, los hemos escuchado, hemos estado con ellos y siempre su opinión será fundamental. Nos honra que nuestra compañera Beatriz Paredes Rangel haya llegado hasta esta última instancia. Para nosotros, Beatriz Paredes es un referente de todas las cualidades que idealmente debería tener una persona para practicar la política, líder, elocuente, congruente, sagaz y muy combativa, mujer de hierro y de un refinado instinto político a la que personalmente admiro y que respeto por todo lo que hemos enfrentado juntos. Beatriz Paredes es una mujer que enaltece la política y por ello tiene todo mi reconocimiento y todo el reconocimiento del priismo nacional. Estoy convencido que su acompañamiento en las tareas del Frente Amplio por México seguirá siendo de la mayor relevancia para alcanzar nuestros objetivos. Para los priistas, hacer política siempre ha significado anteponer el interés superior de la nación por sobre todas las cosas. México, México es primero y México nos necesita a todos unidos. Con esa visión es el tiempo siempre claro de cerrar filas y buscar el camino que más le convenga al Frente Amplio por México porque es el que le conviene a nuestro país y a las familias mexicanas. El mejor camino posible para garantizar que el perfil más competitivo emane de este proceso con el respaldo total y absoluto del PRI, PAN y PRD y toda la sociedad civil organizada, las y los ciudadanos, es la fuerza y la base fundamental. Por ello, como ustedes saben, hemos hecho acopio de toda la información disponible, seria y veraz para determinar de manera precisa el estado actual de las preferencias para encabezar el Frente Amplio por México. Ustedes saben que la ponderación para encabezar el Frente Amplio por México es la ponderación de las encuestas y del resultado del día de la jornada electiva, el 3 de septiembre. Pero somos inteligentes y claros. Cuando hay ventajas consolidadas, tenemos que ir congruentes en una sola dirección para mantenernos cohesionados y ir con la alternativa más competitiva. Lo he dicho y lo digo con mucho orgullo. Beatriz Paredes es una gran compañera y es nuestra amiga. Hemos estado en comunicación permanente con nuestra compañera Beatriz Paredes. Hemos sostenido reuniones con ella y con toda la estructura nacional y por ello llegamos en este tiempo porque estábamos reunidos trabajando por el partido y por nuestro país. La información indica, la pública y la que tenemos todos nosotros en el partido, indica una ventaja amplia, amplia y consolidada por parte de nuestra compañera y parte del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez. Y en ese sentido y con toda responsabilidad debemos actuar en función con inteligencia y con estrategia porque primero, para todos nosotros, primero está México. Por esas razones, los 32 comités directivos estatales, los 2.450 comités directivos municipales, los 90.000 seccionales en el país, nuestros sectores y organizaciones nacionales, hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura única en la persona de Xochitl Galvez para encabezar el Frente Amplio por México. Esa es la decisión que hemos tomado todos y cada uno de los que estamos aquí. Y por ello, compañeras y compañeros, buscamos privilegiar la unidad, reducir el desgaste político y alistar un proyecto para todas y todos los mexicanos. Aspiramos a la firme consolidación del Frente Amplio por México. Aspiramos a ser la opción política más fuerte de cara al proceso electoral del próximo año. Y ello nos va a dar la fuerza y la fortaleza para sacar a Morena, para sacarlos del poder y rectificar el rumbo de la nación. Porque está claro que Morena es una desgracia y una tragedia para México. Por ello, en esa aspiración, esa aspiración, todos los que estamos aquí es fortalecerla para tener un mejor país. La aspiración más grande es construir la mejor calidad de vida para todas las familias mexicanas. Nosotros siempre queremos impulsar a uno de los nuestros, pero primero está la decisión en pro de nuestro país. Lo digo firme y claro para los despistados y los pendencieros que andan allá afuera. El PRI jamás, nunca ha sido ni será un factor de división. Al contrario, las y los PRIistas hemos construido este país. Nos deja clara la muestra que hemos demostrado de institucionalidad, capacidad y experiencia política para darle paz y armonía a este país. En congruencia y para estar atentos al proceso electoral, he pedido y le he solicitado a mi coordinador en la Cámara Baja y a las y los diputados federales que son nuestros pares que no me propongan para presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados en el ánimo siempre, en el ánimo siempre de demostrar que nosotros sabemos hacer política. A nosotros nadie nos va a decir que no. Aquí hay categoría, aquí hay inteligencia y aquí hay estrategia por este país. Por ello, en el ánimo, en el ánimo de no buscar esos cargos, le he pedido al coordinador que construya los amplios consensos con los grupos parlamentarios como faculta y como debe ser en la Cámara de Diputados. ¿Aquí hay categoría? Dijo, Alito, ¿dijo que había categoría? ¿No fue choro mío? No escuché mal, no es la cerilla que no me he quitado. Te lo dije desde que hablamos, te lo puse de gato. ¿Alito dijo? Pero de alguna vez lo estás escuchando. Que ellos sí saben hacer política. Sí. Y aquí hay categoría. Porque lo que no es dedazo, no es de Dios. Lo que no fue dedazo de los dirigentes, no es bien hecho. Voy a hablarles como político, les voy a hablar como Alito. Pásame el botox. No, no, verdad, no. Yo no lo necesito. Espérate. Porque lo que aquí en el PRI no se hace a la antigua, lo que aquí no se hace como nos enseñó nuestro santo patrono Salinas de Gortari, lo que aquí no se hace de dedazo y en lo oscurito y se negocia por abajito de la mesa, no es de categoría. Así no se hace política. Eso de ser demócratas es del pasado. Eso de buscar la democracia y elegir en un proceso donde no metamos las manos, no es política bien hecha. Porque la política bien hecha es tranza. Y si no se tranza, no se avanza. Elíjanme para su próxima candidata del PRI. Gracias. De verdad que... Ay, mi madre. Alito sí se pasa de bestia. Alito se pasa de bestia. De verdad, se pasa de bestia. No, 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 no. Para empezar, no creo que me hubieran dejado entrar. O sea, sí, ya sé. Uno sabe que está vetada. ¿Por qué esas oficinas sí las he pisado? No, pero no. He dicho. He dicho. Y me tengo que ir porque tengo que ir a mi cita del Botox. Después de tanto estrés, se empieza a aparecer la pata de gallo. Y eso no. Porque antes traidor y corrupto, pero nunca arrugado. Ni despeinado. Ya dije. Ya dije. Ah, que si ya no va a existir el PRI. De verdad, entonces yo no voy a poder ser candidata del PRI. Pero miren. O sea, yo... Sí, está bueno para el topero. Ajá. Alito está bueno. Sí, Alito está bueno para estando. De verdad. Alito está buenísimo para el estando. Sobre todo cuando es un malo de santo pero y se la quieres mentar. ¿Sabes? Cuando se las quieres mentar. Sobre todo en ese momento es el mejor. Es de lo mejor. De lo mejor, de lo mejor. Pero miren. Lo que es ser aparte... En esa reunión, como todos vimos, no estaba Beatriz Paredes. Ahí no estaba Beatriz Paredes. Declinó Alejandro Moreno Cárdenas argumentando que es que la encuesta y que, ajá, que todo muy bonito y que todo muy precioso. Y que tienen candidata y que va a ser Sochi. Ok. Y entonces... ¿Y luego? ¿Y en dónde estaba Beatriz? Porque ahí la que importaba... Alito no es el que importaba y me van a disculpar. Pero ahí la que importaba era Beatriz Paredes. Porque la que estaba postulándose, la que estaba en pie de guerra, era Beatriz. No Alito. Pero Beatriz no apareció. Obviamente, después de este mensaje de Alejandro Moreno Cárdenas, lo que empezamos a ver son, pues, las críticas. Justamente por esto. ¿En dónde está Beatriz? ¿En dónde está Beatriz? Es un machismo político. Claro, por supuesto que es machismo. Por supuesto. Y esto es lo que toda la vida le he criticado a Beatriz Paredes. Es exactamente lo que hizo hoy. Eso es lo que yo sí le he criticado a Beatriz Paredes. Yo les dije, a Beatriz le podemos criticar muchas cosas. Pero al menos ella piensa propiamente. Y son ideas quizás arraigadas bastante, yo creo que ya, arcaicas. Pero Beatriz Paredes nunca, nunca cuestionó al PRI ni en sus peores momentos. También tuvo que ver que mandaban a Beatriz fuera del país cuando estaban en sus peores momentos a nivel nacional, cuando la mandan como embajadora de Brasil o cuando la mandan como embajadora de Cuba. Entonces, en estos dos momentos que fue con Solinas y que fue también con Enrique Peña Nieto, mandan lejos a Beatriz Paredes. Y no pudimos cuestionarle. Pero los demás momentos, cuando estuvo en la Secretaría Agraria, cuando estuvo en la Secretaría de Gobernación, o sea, cuando tuvo otros cargos, Beatriz Paredes también se quedó callada. Y eso sí se le puede criticar a Beatriz Paredes. Por supuesto que creo que se debe de criticar y se debe de cuestionar. Porque en este momento el mensaje justamente era, tenía que venir de la boca de Beatriz Paredes. Ella lo tenía que decir públicamente. En ese evento no era Alejandro Moreno Cárdenas, él ya la había regado días antes. Él ya había abierto la boca y lo había dicho. Pero Beatriz no salió en ese evento. ¿En dónde sí lo hizo? Porque obviamente después de la crisis del evento, después de que sale Alito y que viene la crisis y que empiezan a cuestionar y en dónde está Beatriz, a Alejandro Moreno Cárdenas se le hizo muy fácil subir este video musicalizado y todo muy bonito, en donde lo titula Unidad, como si fuera canción de Magneto. Unidad. Y en ese video se ve una reunión a la que no tuvieron acceso los medios, que fue una reunión cerrada con los comités del PRI, con los comités estatales del PRI, con los treinta y dos comités estatales del PRI, con los seccionales y los diferentes, o sea, con las organizaciones, con la famosa estructura, con la famosa máquina PRIista, con la máquina electoral del PRI. Fue esta reunión. Y sube este video de esta sí reunión a puerta cerrada que ocurre antes de las declaraciones de Alejandro Moreno Cárdenas, en la que, pues, te da a entender que Beatriz sí respaldaba lo que había dicho Alito. Pero después de que se sube este video, entonces se publica otro de lo que dijo Beatriz en ese evento. Y esto, pues sí, aquí sí ya lo podemos tomar como la declinación de Beatriz Paredes. Todo lo que sea, la declinación, exacto, la declinación de Beatriz Paredes y en privado, enfrente solamente de la estructura PRIista. Escuchen lo que dijo Beatriz Paredes. Es natural, como culminación de mi biografía política, que intentara la candidatura presidencial para ser la primera presidenta de México. Como también es natural, como demócrata que soy, y absolutamente consistente que reconozca cuando los resultados no me favorecen. Pero dimos el paso, empujando la participación democrática en nuestro país, promoviendo la participación de las mujeres, propugnando por la reforma del poder. En estos días se ha levantado un debate que si en el discurso de Mérida me comprometí a participar en el proceso hasta el final. Efectivamente, para mí el final es cuando se dieran los resultados que revelaban que era irreversible el triunfo de la otra candidata. Esos resultados se han dado con la expresión de estas encuestas. ¿Cómo culmina el proceso? Es cuestión de la comisión organizadora. No es cuestión de quienes somos candidatos. Así que sí, sí terminó declarando Beatriz, pero lo hizo en privado. Beatriz Paredes pasó de cuestionar el mecanismo de encuestas, de decir que tenía sus dudas respecto al proceso de encuestas, porque pues claramente una parte importante era vía telefónica y eso ya generaba un sesgo dentro de la encuesta, y la otra era casa por casa. Y los resultados, o sea, Beatriz Paredes, todos estos últimos 15 días, incluso todavía en sus últimas conferencias, en sus últimas entrevistas, Beatriz Paredes cuestionaba las encuestas, Beatriz Paredes cuestionaba al comité organizador, Beatriz Paredes cuestionaba la logística de esto, y pasó de no cuestionarla a ver los resultados de la encuesta y decir, bueno, ya, bye, está bien. En vez de decir, bueno, este solamente es un proceso, es solamente una parte del proceso, ustedes dijeron que la otra parte era la votación, vámonos hasta las últimas. En vez de eso, Beatriz sí, sí se dio, Beatriz sí, sí también se terminó bajando. ¿Qué negoció? ¿A qué acuerdo llegaron? ¿Qué es lo que pasó? No lo sabemos. Eso ocurrió a puerta cerrada con Alejandro Moreno Cárdenas. Pero les puedo espoilear qué es lo que sí podría pasar, porque esto tampoco sería extraño. Lo que sí podría pasar es que, derivado del fenómeno que fue Beatriz, sobre todo para el PRI, Beatriz pudiera regresar a la dirigencia del partido. Podría pasar. Ya fue alguna vez dirigente del PRI, tiene un par de años, no sé si, por reglas o sí, no sé si pudiera volver a ser dirigente del PRI, pero si Alito Moreno fue dirigente del PRI dos periodos seguidos, no creo que le pudieran armar de tos a Beatriz Paredes si quiere regresar después de varios años de no haber sido. Entonces, Beatriz podría haber quizás cedido por, a sabiendas de que por sí no van a ganar, sea como sea, sea ella o sea Xochitl, que de por sí no van a ganar. Quizás Beatriz Paredes se hace para atrás, buscando, pues ya, que salga todo este proceso, como cuando uno tiene un granito y dice, pues ya mejor lo explimo y que salga lo que tenga que salir, me va a doler, se va a ver feo, horrible y muy mal durante unos días, pero después se va a ver muy bonita mi piel. Algo así, ¿no? Yo en mis analogías sacadas de la manga. Pero más o menos pudiera funcionar de esta manera, en la que dices, mejor ya, en este momento, pues ya que salga lo que tenga que salir, que hagan lo que tengan que hacer, y ya después entramos a ver, y entramos a rescatar a ver qué show. Sobre todo porque, quiero que ustedes tengan en cuenta algo que sí es histórico. Lo que acaba de hacer el PRI, hay algo histórico en esto. Por primera vez en la historia del PRI, de sus 94 años de historia, no van a postular a un candidato a la presidencia que sea de ellos. No lo van a hacer. Por primera vez en la historia del PRI, su candidato, en este caso candidata, va a ser una panista. Y van a ir por primera vez en la historia a una presidencial con el PAN. O sea, en el velorio del PRI, quiero que entiendan lo histórico que es esto. Cuando estamos hablando de política y de historia política, lo histórico recae ahí. recae en que por primera vez el PRI se le olvidó la ideología, se les olvidó todo. Y los fundadores del PRI de hace 94 años están retorciéndose en su tumba y sus cenizas, y es que ahí están, están, pero vaya, sus huesitos andan temblando. Porque esto nunca había pasado. Nunca. Así que sí, definitivamente estamos ante el, ante el peor momento del PRI, ante la extinción de este partido que duró 94 años y que ahora a ver qué pasa en el 2024. A ver si alguien entra a rescatarlo después de que Alejandro Moreno Cárdenas cumpliera con su misión de destruir al partido. Así que Alito, aguanta que el pueblo no te levanta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!